Las cámaras de cine secuencias estuvieron presentes durante el rodaje de Te Prometo Anarquía. El más reciente largometraje de Julio Hernández Cordón, autor también de las ficciones Las Marimbas del Infierno y Gasolina. Te Prometo Anarquía se trata de dos chicos que se tienen un amor profundo. Tienen una relación como de amistad, pero ahí medio de amor también. Les gusta la patineta. Uno es como el hijo de la sirvienta del otro, pero se conocen de toda la vida, entonces son como medio hermanos, novios, raro. Y en un momento surge un negocio que les parece muy apetitoso, muy grande, que es venderle sangre al narcotráfico para sus clínicas clandestinas. Gabriel, el que está vestido de hawaiano, es amigo mío, es un camillero de un hospital y él es el que nos da el contacto para venderle sangre a los narcos. Es un intermediario entre los muchachos y la gente que pide la sangre. Y los narcos se roban a 50 personas, entre ellos como mamás de amigos, los mejores amigos, así muchísima gente. Y Miguel y Johnny, enojadísimos, vienen a los estudios Churubusco. Entran al foro donde está en su primer comercial. Y la película se centra en eso, en la búsqueda de estas 50 personas. Estamos empezando la quinta semana en la colonia de Santa María de la Rivera, en la Ciudad de México. Y en esta locación vive uno de los personajes, que se llama Johnny, vive justamente en la Pipa de Gasolina. Construimos en un foro el interior de la Pipa, y esto es el exterior. Y es la escena, clímax de la película, que es como el levantón de las 50 personas. Finalmente estas 50 personas desaparecen de la historia y nunca más volvemos a saber de ellos. Y estas 50 personas son sus amigos más cercanos, las mamás de algunos amigos, los empleados de la mamá del chico Fresa. Cuando escribí el guión, fue justamente antes de los sucesos de la gente Tepito en la zona rosa, y posteriormente Guerrero. Y había escuchado de los levantones, pero sobre todo en el norte del país. Y me inspiré en esos levantones, pero creo que no había sucedido uno que fuera tan grupal, y sobre todo de jóvenes. Todo eso lo veo, atrás por favor. Acción. Estos chicos nadie los rige, no siguen ninguna regla, ninguna norma, y más bien viven como una especie de comunidad, donde entre ellos mismos se organizan y deciden qué hacen y qué no hacen, y no le hacen caso a la autoridad, que serían como sus padres. Miguel es un chico de clase media tirándole alta mexicana, que se quiere meter en pedos por meterse en pedos. O sea, realmente no necesita el dinero, vive como una situación súper cómoda, pero admira profundamente y ama profundamente a Johnny. Y entonces, como que quiere conseguir sus cosas, o sea, que sean suyas. Por eso se mete en tanto desmadre. Johnny es un patineto cualquiera, ¿no? Está enamorado de las patinetas, de su amigo, con el que creció desde chiquito. ¿No? Entonces, somos... Johnny es un patineto enamorado de las calles de la vida, en realidad. Yo creo que a Julio le importa más como la relación, entonces lo que se dedicó a hacer fue como relación entre nosotros. O sea, como... O sea, bueno, en los ensayos, más que montar escenas, era casi casi platicar y crear situaciones entre nosotros. O sea, fue muy padre eso. El título lo saqué de un blog de poesía, que tiene un guatemalteco que radica en Madrid. Y el título se me hace sumamente hermoso y sumamente poético. La apuesta de Julio y cuando me invita al proyecto, a mí me resulta muy interesante en esta cuestión de trabajar con no actores. A Julio lo conocí hace, ¿qué será? Como tres años, cuatro, si no mal recuerdo. Fue por lo mismo, ¿no? Oye, este... Quiero hacer una película de patinetos en donde te tienes que besar con otro patinador. Este... Se va a tratar de tráfico de sangre y... Y ya no. Era todo lo que sabía. Y dije, ah, o sea, perfecto. Si son patinetas, por mí mejor. Cuando me di cuenta ya estaba haciendo el casting y después ya me di cuenta ya estábamos en frente de las cámaras, ¿no? Una chica en Facebook me dijo que estaban buscando como para un casting. Yo no la conocía. Es una amiga de un amigo. Y ella es amiga de un amigo de Julio. Entonces fue así una supercadena. A ver, hazle la mano que sí viene. Es como una muestra muy, muy general de lo que vivimos y me gusta mucho que sea a partir de la juventud, ¿no? Estás viendo lo que está sucediendo con los chavos. Por un lado, una ambigüedad muy fuerte, como un vacío general, muy ocioso. Y al mismo tiempo también encuentras como muchos valores muy rescatables de los personajes, ¿no? Con lo que está pasando en México, uff, creo que cualquier ficción nos queda corta. Despacito, ¿eh? Cuidado. Cuidado, ¿eh? Estás con el cuello. Cuidado. Cuidado. Este iba a ser mi segunda película. Y por falta de presupuesto y por falta de un mayor soporte, porque es una película mucho más grande, pues es una película mucho más narrativa que las anteriores. La película estaba como un poquito verde o inmadura. Y poco a poco, de manera muy orgánica, la dejé madurar. Y un día Julio me escribe y pone algo de que aceptaron el proyecto, creo que en FuproCine. Y dije, ah, o sea, sí es en serio. ¡Acción! Estoy sumamente contento de poder rodar en México. Crecí en México, bueno, pues también soy mexicano. He crecido entre Estados Unidos, que viví muy pocos años, México, Guatemala y Costa Rica. Creo que pertenezco a una región muy importante a América Latina, que es Mesoamérica, de cierta manera. Entonces me gusta como la manera en que graba, que no es como muy ortodoxa, no es muy tradicional. Me pegó José Ramón, asistente de dirección. Me rompe a mi madre, cara. Mentiras. Se cayó la patineta. Primero el rodaje es súper, o sea, es un ambiente súper tranquilo. Yo creo que la manera en la que trabaja Julio de escoger a sus amigos para trabajar, como son José Ramón, como es María Seco, genera un ambiente que es como súper, súper tranquilo. Pues yo creo que eso es lo más padre. Me divierto mucho, aprendo mucho y trabajo con gente que admiro. Ha sido muy divertido con los chavos ver cómo entran en el juego de la ficción. Soy muy ajeno al cine. Es la primera vez que veo cómo se hace, se maquila una película. Es la historia de una persona que conozco, bastante cercana a mí. Pues suelo inspirarme en eventos que conozco. Y me parece una historia tremenda de amor, pero sobre todo una historia de amistad. De personas que son capaces de cometer actos atroces o poco éticos. Pero minutos después pueden tener una ternura total. Y creo que eso es un rasgo muy humano. Tristemente como que creo que tiene un tema que podría ser muy actual.